Hola nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí estoy con una previa de lo que será el EPRIX de Miami de la Fórmula E. Bueno, como ustedes saben, este fin de semana, este 14 de marzo, se disputará el quinto EPRIX de la temporada 2014-2015 de la Fórmula E. Es el quinto de toda la historia de este campeonato de autos de fórmula eléctrico. Que fue creado por Alejandro Agag y tiene homologación de la FIA. Bueno, como ustedes saben, tal cual les dije, es la quinta fecha del campeonato inaugural de la Fórmula E. Y como ustedes saben, es la quinta también fecha de la quinta carrera de la historia de la Fórmula E. Como sabemos, este va a ser el primer gran premio, o sea, el primer EPRIX de la Fórmula E en Estados Unidos. Porque después de Miami, la Fórmula E aún no va a dejar a Estados Unidos porque el siguiente que se disputa en abril es en Long Beach. Como sabemos, coincide, este EPRIX coincide con la primera carrera de la nueva temporada 2015 de la Fórmula 1, como todos sabemos. Y espero que sea una muy emocionante carrera. Y con esto me despido, no tengo nada más que decir. Nos vemos en otro video. Soy TF Coyote F1. Adiós, camis fuera.